Bien, vamos a seguir entonces con lo prometido es deuda, vamos a seguir entonces con el debate. Vamos a colocar la línea en pantalla para que nuestros televidentes nos llamen. Vamos a ver si Leo está en sintonía primero. Si Leo está en sintonía para que nos refresque y nos dé la opinión de él con relación al tema del debate del juego de estrellas en la Liga Dominicana que ha perdido el interés, ¿qué se puede hacer para mejorar eso? ¿Tenemos a Leo por ahí? Saludos. Ustedes me han pedido que me una al debate de hoy mientras seguimos aquí observando el maratón de la ciudad de Nueva York. Recuerden que por eso no estamos en el estudio. Ingeniero, el problema de Santo Domingo, de la Liga Dominicana, es que para hacer un juego de estrellas lo primero que se necesita es tener estrellas. Y la Liga Dominicana no ha invertido para crear estrellas. No hay conciencia sobre ese tema. Cuando usted ha llegado a Santiago y ha visto un letrero gigante de Soy lo al monte en el monumento, en cualquier área, promoviendo la Liga o el equipo. Allá solo es sacar dinero. Hace unos años la Liga tenía mayor popularidad porque se montaron en la popularidad de los jugadores porque la producían en los Estados Unidos Miguel Tejada, es verdad, Batista, allí en Santo Domingo los menores. Pero la Liga tiene que invertir en estrellas para hacer un juego de estrellas. No puedes cultivar lo que no has sembrado. Eso de juego de estrellas lo mandaron a guardar ya. Tranquilos. Eso lo mandaron a guardar porque el fanático no iba a ver jugadores que no conoce y que no le motivan a observarles, sin importar quiénes contra quiénes jueguen. El país es muy pequeño para simbolizar el este contra el oeste, los nacionales contra los americanos. Eso lo mandaron a guardar. Saludos. Y si lo van a jugar, que sea un solo juego, ingeniero, ¿cómo van a jugar siete partidos o tres? Imposible. ¿Con qué dinero se sustenta eso a nivel económico para los jugadores, los umpires y la Liga? Adiós. Un abrazo. Vamos a ver quién gana este maratón. Un saludo para usted también. Espero que regrese pronto por aquí.